Gracias. Continuamos con... Maestro, cuando quiera. Para no perder este hermoso... Que tiene tu mirada Yo puedo presentirte Tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación que... Dubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos tratando Simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a cañar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Un labio cerdo Y... De rojo caldecir Parece murmurar mil cosas Sin hablar Y yo estoy aquí Sentado frente a ti Me siento... Me siento de sangrarse Sin poder conversar Tratando... Tratando de decir... Tal vez era mejor que... Me marcha yo de aquí en paz Para volvernos más total Que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar... 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 ¡Nos vemos!